Las ranas en un lago cantaban y jugaban Ningún temor tenían, bien tranquilas estaban Hicieron caso al diablo, muy mal se aconsejaban Pidieron rey a Júpiter, muchos se lo rogaban Envío les don Júpiter, la liga de un lagar La más grande que pudo cayó en aquel lugar Hizo el golpe del fuste, a las ranas caían Más bien pronto que no era rey para dominar Se suben a la diga, ¿cuántas pueden subir? Diciendo, no es buen rey, no queremos servir Y dijeron las ranas, cual solían decir Don Júpiter con ira, tuvo las que oír Envío les, envío les don Júpiter, cigüeña carnicera Que recorría el lago por toda la ribera Con el pico entreabierta y con gran dragadera De dos en dos la rana se comía ligera Quejándose al don Júpiter, dieron voz de las ranas Señor, señor, socórrenos, tú que matas y sana El rey que tú enviaste por nuestras voces vanas Nos da muy malas tardes y peores mañanas Quien tiene lo bastante, desea por bien pagado El que pueda ser libre, no busca estar atado No desea inquietudes, quien vive sosegado Ser libre e independiente no es con oro comprado Ser libre e independiente no es con oro comprado A enjoyed the earth, no busca estar atado Ya que a mi madreτмен yaO ishi, contra intereses con oro comprado No desea inquietudes, que Service shoot